¿Qué tal? ¿Cómo están seguidores de Actualidad con Nino Andino? En estos momentos, bueno, queremos informarles de lo que está sucediendo de último momento en la ciudad de Bluefields. Nuestra colega periodista Calúa Salazar fue llevada a su audiencia preliminar en los juzgados de esa ciudad caribeña. Nosotros, de entrada, queremos establecer nuestra protesta en contra del sistema judicial de la dictadura que opera como una maquinaria bien aceitada en obediencia a las órdenes de un régimen que no cesa en el hostigamiento, que no cesa en los asesinatos, que no cesa en echar preso a todo aquel que piensa distinto o expulsarlos hacia el exterior. Esa es la realidad que vivimos. Y ahora que se aproximan las elecciones fraudulentas de antemano, lo sabemos, en Nicaragua este próximo año, pues el ambiente político en nuestro país empieza a ponerse más complicado. Y obvio que una de las puntas de lanzas en la estrategia del gobierno sandinista es el periodismo independiente y por eso nos atacan. Ahora está Calúa. Ayer acusaron a David Quintana, otro colega periodista muy querido nuestro aquí en el Pacífico. Y esta va a ser parte de la dinámica que va a venir imponiendo, estableciendo el régimen. Nos llama la atención que al momento que fue llevada a los juzgados, nuestra colega Calúa Salazar iba custodiada con un dispositivo fuertemente armado, como si se tratara de una narcotraficante. Es increíble la manera como la dictadura criminaliza el ejercicio periodístico y no soportan, no resisten que se les diga la verdad. Vamos a ver una serie de entrevistas de nuestro valiente pueblo y también de nuestros heroicos colegas periodistas de la zona que llegaron a respaldar a nuestra colega Calúa Salazar allá en Blufels. Calúa ha aportado y ha apoyado como mujer defensor a los derechos humanos al divulgar, al denunciar por medio de la radio una serie de violaciones en contra de las mujeres. Entonces yo como mujer, yo como feminista, yo como representante de una organización estoy aquí apoyando a Calúa. Y yo considero que aquí deberíamos de estar muchas personas apoyando a la radio La Costeñísima porque es a través de la radio donde nosotras y nosotros podemos hacer nuestra denuncia pública porque nosotras no podemos ir a una radio del Estado a poner alguna denuncia. Entonces a mí me inspira primero el hecho porque soy mujer, porque ella es mujer y porque está sufriendo una violencia institucional porque la institución del complejo judicial es una violencia que le están haciendo porque se están aprovechando del poder que tienen. Perla, hace poco hubo... Como han podido ver en las redes sociales, nosotros hemos publicado la denuncia donde nos han estado hostigando, nos han estado asediando la radio. El día de ayer a eso de las 8 de la tarde, algunos de los muchachos todavía estaban en el centro de trabajo. A la hora que ellos salieron estaba toda la cuadra donde se encuentra La Costeñísima. Estaba rodeada de policía, antimotines. Incluso estaba cerrada toda la cuadra. No podía pasar ningún taxi, no podía pasar ninguna persona. Incluso hoy en la mañana, eso de las 6 de la mañana, que es el noticiero que transmite Calúa, igual estuvo las camionetas de la policía con antimotines. Estuvieron como por 30 minutos. Pero sabemos que es por el caso de Calúa, que la citaron acá. Pero nosotros, como les decimos, somos jóvenes. Todos los que trabajamos en Radio La Costeñísima somos jóvenes. Tenemos esa pasión por trabajar, por poner en práctica todo lo que nos ha venido enseñando mi papá Sergio León. Denunciamos el hostigamiento, el asedio. Todo lo que la policía ha querido hacer en contra de nosotros. La intimidación, porque eso es lo que quieren hacer, intimidarnos. Pero aún así, nosotros siempre, mi papá nos ha enseñado de que no tuviéramos miedo. De que lo que ellos quieren hacer nada más es demostrar que nosotros les demostremos, bueno, a ellos que tenemos miedo. Y en sí, pues, él nos ha venido formando durante bastante tiempo. Nos formó y nosotros hemos crecido con eso. Que no nos importa, no nos importa el asedio, no nos importa lo que ellos quieran hacer en contra de nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros vamos a seguir informando a la población. Nosotros vamos a seguir abriendo los micrófonos en Radio La Costeñísima para cualquiera que quiera hacer una denuncia o hablar de X y Y tema. Igual, ¿verdad? Sabemos que tenemos el apoyo de la población. Tal vez no todas, pero sí tenemos apoyo de la población. Y a las personas igual que han estado durante todo el proceso de esta demanda en contra de Calúa, también les queremos dar las gracias, porque hemos recibido bastante apoyo. Tenemos bastante apoyo. Y les queremos dar las gracias, ¿verdad? Por apoyarnos en todo, a todos los periodistas también. Y como ves, esta mañana se hace la audiencia y ves que hay mucha policía. ¿Cómo ves esta situación? Sí, ahorita estamos afuera del complejo. Calúa ya entró. A nosotras no nos dejaron entrar. Nos dijeron que nosotros tenemos que quedarnos afuera. Y a los periodistas independientes tampoco los dejaron entrar. Entonces, estamos afuera y como podemos observar, está lleno de policías. Hay camionetas con antimotines aquí afuera. ¿Por qué? Como que fuera, pudiéramos decir, como que va a haber una balacera o algún narcotraficante que va a salir del complejo. No sé. Pero sí, aquí están presentes. Obvio, sabemos que es para intimidarnos a nosotros. Pero, pues aquí estamos. Tenemos el apoyo de toda la población y nosotros también estamos apoyando a Calúa porque el trabajo que ella hace es un trabajo bien lindo porque ella es apasionada por lo que hace. Y nosotros vamos a seguirla apoyando. Aquí vamos a estar afuera esperando a ver qué novedades pasan más adelante. Pero aquí vamos a estar nosotros. Kimberly, ¿vos crees que esta demanda de Calúa? falleció, no pudieron en contra de él. Y ahora, pues, está Calúa. Entonces, ahora quieren atacar a Calúa. Y yo pienso que sí, son... Viene de parte, digo yo, viene de parte de institución del gobierno. Pero, pues, ellos sabrán, ellos sabrán sus razones porque lo hacen. Pero nosotros, pues, estamos bien. Nosotros no tenemos miedo. Sabemos que no va a ser la primera ni la última tampoco. Sabemos que están más por venir. Pero que sepan, pues, que aquí vamos a estar nosotros a pesar de todo lo que ellos quieran hacer en contra de nosotros. Pero aquí vamos a estar siempre. Gracias. ¿Van a esperar a Calúa que salga para conocer, pues, cuáles fueron los resultados de esta audiencia? Sí, aquí vamos a estar esperando a Calúa. Sean las horas que ella, pues, tenga que estar adentro, aquí vamos a estar esperándola a ella para ver, pues, y saber a qué acuerdos llegaron, qué se dijo, qué no se dijo. Pero aquí vamos a estar afuera, nosotros apoyándola a ella. Radio con las múltiples amenazas, hostigamientos que hay sobre la radio. Este es un asedio que venimos viviendo desde que estaba en vida nuestro director Sergio León. Y como decía Kimberly, nosotros no le tenemos miedo. Estamos trabajando para la población. Sé que va a ser un proceso largo mientras esté el gobierno al frente. Pero nosotros aquí vamos a estar firmes. Y este es un legado que nosotros seguimos. Siempre nosotros haciendo nuestro trabajo que sabemos hacer, que es periodismo, pues. Siempre pidiendo nuestra libertad de prensa, libertad de expresión. Y sabemos de que no es el primer caso que se ha venido, porque este es el número dos. Primero con el jefe, que lo hicieron a través de la Dirac, y ahora con Calúa. Pero nosotros vamos a estar aquí siempre apoyando como medio de comunicación a nuestros colaboradores en cualquier demanda que venga. ¿Qué esperas de este proceso? Que sea un proceso limpio, que sea un proceso transparente, porque si bien era un proceso público que tenía que ser, nosotros no tenemos por qué estar aquí afuera de la instalación del complejo judicial. Nosotros teníamos que estar adentro, porque si se supone que es público, nosotros teníamos que estar adentro. Sin embargo, dieron las orientaciones dentro del complejo que los medios de comunicación no podíamos estar ahí. Pero sin embargo, aquí vamos a estar esperando hasta que termine la audiencia de Calúa y nuestro apoyo siempre va a ser para ella. Buenos días. Pues como ciudadana, bluquileña y amiga de Calúa, estamos acá dando el apoyo. Esperamos que en esta ocasión se haga justicia, que impere el derecho, el derecho a informar que tenemos los ciudadanos, pero también que los periodistas independientes puedan hacer su trabajo en un ambiente sano, sin que eso les repercuta, en este caso, en su vida personal. Entonces, mi apoyo, mi solidaridad con Calúa y confiando en Dios, confiando en Dios sobre todo para que salga bien de este proceso que está enfrentando. ¿No intentaste entrar al juzgado? Sí, intentamos, preguntamos y nos dijeron que no era posible, solamente la gente que era parte del juicio y testigos. Entonces, estamos acá solamente, pues como dije, como ciudadanas y como amigas de Calúa, pues apoyando, apoyándola en todo este proceso. Muchísimas gracias. Con los colegas de La Costañísima, pues porque creemos que, bueno, en principio, la comunicación en el país es complicada, entonces cualquier proceso también es complicado, pero nosotros como periodistas apegamos al buen juicio de la juez y del proceso. Sabemos que los procesos judiciales en el país son cuestionables, pero aún estamos o aspiramos, pues, que haya justicia y pueda restituir los derechos de Calúa, porque nosotros como periodistas estamos impuestos a estas situaciones y cualquier ciudadano también, porque sabemos que en este momento las cosas no se pueden decir como deben en este país, sobre todo cuando cuestionas la opinión pública, es un delito. Entonces, a partir de ahí, creo que nosotros estamos en una muestra de solidaridad y apegamos a que las autoridades judiciales del Caribe Sur puedan tomar decisiones apegadas al derecho y no a un partido político como lo está cuestionando la sociedad. Bueno, ya vieron ustedes, esto es lo que está sucediendo, esperamos que la integridad física, psicológica de nuestra colega periodista, miembro del PECIN, por cierto, nuestra organización de periodistas sea preservada en todo momento. Sabemos que la dictadura no solamente es violadora de los derechos humanos, sino que también tenemos testimonios desde el inicio de la protesta de abusos sexuales en contra de las mujeres detenidas en muchas prisiones. Sabemos que a ellos les gusta buscar cómo humillar y abusar de las personas. Así actúan como lo que son sicarios asesinos y nuestro mensaje como medio de comunicación siempre es fuera la dictadura, no queremos más dictadura, fuera Daniel Ortega, fuera Rosario Murillo, abajo la dictadura, el pueblo está en pie de lucha. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.